El caso del principal sospechoso Siben Loaiza Vera, el sospechoso principal del asesinato de este suboficial Renzo López Reyes en Barrios Altos, fue trasladado desde Tumbes a Lima con estrictas medidas de seguridad. La policía lo está investigando hasta por cinco delitos. Con un traje rojo, grilletes en las manos y pies, unidos con una larga cadena y con un cartel en el pecho que dice detenido, así llegó a Lima Steven Loaiza Vera, el principal sospechoso del asesinato del suboficial Renzo López Reyes, quien fue abatido en pleno trabajo de inteligencia contra la extorsión en Barrios Altos. La familia policial se sintió consternada y dolida porque perdimos a un amigo, a un compañero, y se le hizo la promesa a la madre y a la familia que se iba a capturar a este individuo. Vivo o muerto se le iba a capturar, lo hemos capturado vivo allá cuando se estaba dando la cura por Tumbes. Cabizbajo y sin dar ninguna declaración a la prensa, así hizo su ingreso a la Dirección de Investigación Criminal de Irincri, ubicada en la Avenida España, en cumplimiento de la detención preliminar impuesta en su contra por siete días, tiempo en el que se le investigará por hasta cinco delitos, entre ellos homicidio y tráfico ilícito de drogas. Horas antes y bajo estrictas medidas de seguridad, fue trasladado en una avioneta de la policía desde el aeropuerto Pedro Canga Rodríguez, en Tumbes. Esteban Loaiza, de 26 años, fue capturado cuando intentaba fugar del país, en un bus que tenía por destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador. Que fue capturado cuando se estaba dando a la fuga para abandonar el Perú e irse a otro país. Fue detenido en flagrancia delictiva por personal policial de la División de Carreteras, con personal de Tumbes, cuando le incautaron ahí municiones, drogas. Es el principal sospechoso de acabar con la vida del efectivo de la brigada contra la criminalidad Renzo López, de 29 años. Es en esta esquina, en donde el suboficial que iba en moto y de civil, fue emboscado y abatido con múltiples disparos, como lo muestran estas cámaras de seguridad. Estaba trabajando con inteligencia y rincri, realizando labores propias de inteligencia, para poder desarticular esta banda criminal que venía estacionando a comerciantes, y entre ellos, a los comerciantes de la avenida Canadá. Fue abatido nuestro efectivo policial, y este individuo fue el que realizó los disparos contra el personal policial cuando cumplía su deber. Hola, hermanito. Te amo. En el cementerio Santa Rosa, sus familiares y colegas le dieron el último adiós. La policía le rindió un sentido homenaje. Otras tres personas sospechosas de participar en el crimen también ya han sido capturadas. Una de ellas es Aarón Lozano Manrique, quien era el objetivo del operativo, en donde trabajaba el suboficial Renzo López.